Seguimos y retomamos el tema de la contaminación, por ejemplo, en el caso del volcán de Nevada Toluca, donde un grupo científico de la universidad encontró que el muérdago, una planta parásita, tiene afectada a miles de hectáreas y que esta planta en 10 o 12 años mata al árbol. Generalmente no es inevitable, si no se le retira antes, pero no ha pasado nada. Dice que ahí unos tienen 8 años, 6 años con esta plaga. Bueno, no es plaga, pero eso es plaga, se puede decir plaga, pero es vegetal, ¿no? Así es. Es vegetal, entonces ya le falta poco para que se sequen y nadie hace nada. Sí, la falta de interés que ha habido en torno a este que es nuestro principal pulmón y que tanto se presume y se habla de él, que es el Nevado de Toluca, el famoso Xinantecatl, y que nosotros hemos mencionado aquí que lamentablemente las autoridades lo han dejado en el olvido, porque lo han denunciado los mismos ejidatarios de la zona, quienes han señalado que sigue la tala, que está en el descuido, que nadie vigila, y que bueno, pues los dejan solos. Entonces, en este caso llegan los estudiosos y nos dicen que se están atacando los árboles que están en riesgo de perderse, y pues parece que las autoridades no están interesadas o no lo han estado en los últimos años para ayudar a evitar que más árboles sigan contaminando. Sí, sobre todo porque dejaron que crecieran estas plantas parásitas y no hicieron nada. Porque además del muérdago... Y siguen sin hacer nada. Claro, porque además del muérdago está también el gusano descortezador, que son los que se han siempre señalado, pero que también algunos campesinos han denunciado que se han tomado como pretexto para talar algunos árboles. Entonces aquí lo que hace falta es que la gente que vaya y verifique que estén o no contaminados y se permita que sean talados, realmente determine que son los que están contaminados porque de otra forma se está talando también árbol sano, y pues ahí nadie se da cuenta porque si no van las autoridades a verificar, ellos pueden cortar los que quieran y después venderlos a un muy buen precio, porque la madera del levado es de primera. Y la cantidad también se corta más de lo que les autorizan para la plaga. O sea, digo, cortan, no son plagados, pero aparte cortan más ejemplares de lo que les autorizan. Entonces por dos lados se da el daño y es irracionalidad, porque además nunca plantan los árboles que deben de plantar. No, y además es el nevado de Toluca, no es cualquier cosa, es el que ha estado en conflicto ahora con la recategorización. Y bueno, es necesario que se cuide, que se preserve, y que las autoridades no solamente se paran ahí para la foto y digan que están trabajando, sino que esto se traduzca en hechos reales. Mucho daño le ha hecho la simulación al volcán, porque se han simulado muchas acciones de gobierno y se han gastado también muchos recursos y no han tenido resultados, porque no se hacen, se simula que se hacen y no se hace nada. Lamentablemente. Y creo que no me refiero a esta información que dio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el sentido de que México es el único país que aumenta la gasolina, en toda parte está bajando, y aquí pues lo sigue aumentando, a pesar de que está más barata en Estados Unidos que acá ahora. Sí, la verdad es que siempre tuvieron el argumento las autoridades de que la gasolina era muy barata en México, que se tenía que homologar con otros países, y ahora estamos arriba de Estados Unidos, con un nivel de vida muy distinto, con gente que por supuesto no tiene lo mismo para el hogar en gasolina que en otras naciones, y pues las autoridades, bueno, ya la detuvieron este año, pero no sin antes aumentar, por supuesto, en enero, ¿no? Y es lamentable, la política inició con Felipe Calderón, pero el PRI aceleró el aumento, y bueno, pues hasta dejarla carísima. Sí, claro, y de luego pues esto se da también en un contexto de una alza generalizada, de muchos precios de productos básicos, incluso empezando por el huevo, que ya está carísimo otra vez. Carísimo. La verdad es que no sé cómo han permitido, se quejaron mucho el año pasado de cómo creció el precio del huevo, está ya por arriba de los 40 pesos en algunos lugares, y es un alimento que para muchas personas es indispensable también, sobre todo ahora, ¿no?, que estamos en vigilia también, que mucha gente pues lo consume, y pues se señala que son intermediarios, que no pasa nada, que no hay problema con el huevo, que lo que pasa es que la especulación lo está llevando a esos precios, pero siempre terminan por beneficiar a una o dos empresas que son las que monopolizan esto, y las autoridades no han hecho nada. Sí, además, el huevo casi el último único alimento de verdad nutritivo, que está al alcance de la gente bajo su ingreso, entonces están afectando la alimentación y la nutrición de los niños, sobre todo de vastos sectores de la sociedad, de la mayoría más bien. Y lo peor de todo es que... No pasa nada. Y además, la impunidad, pero también que la ocasión anterior, que subió el huevo, bajó a menos de 40, pero ya se quedó en cerca de 30 pesos, y por supuesto que el nuevo precio alto ya no disminuye, ahí se queda, y ahora que se ha vuelto a encarecer, habrá que ver en cuánto se va a mantener, pero es el colmo también que el gobierno no haga nada. Sí, y queremos referirnos a esta exigencia de la Comisión de Atención a Víctimas. Atención, sí, para la gente, es una comisión nueva que tiene que ver con el derecho de las víctimas a ser remaradas. Víctimas de delitos. Víctimas de delitos, sí. Y desde luego también el grupo de diputados federales que da seguimiento al caso de Tla Playa. Se quejan, pues, de que no ha habido nada, incluso no hay información, y en el caso específico del Estado de México, pues la Procuraduría también ya desde meses, que está investigando su personal. Creo que ahora ya son 28, eran 20 los que ya estaban investigando. Ahora ya son 28, ya subió, pero ya pasó mucho tiempo para que la Procuraduría, su propia gente que tiene allí, no pueda esclarecer los hechos. A mí me parece que es un mensaje muy negativo para la sociedad, que no puede investigar a su gente. Nosotros hemos criticado que, al parecer, el mensaje que quiere dar la Procuraduría mexiquense, y por supuesto el gobierno de Rubí y el Ávila, es apostar al olvido, apostar a que no pase nada, a pesar de que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos viene durísima, viene documentando abusos, torturas, que no puede ser que se estén permitiendo, y que la Procuraduría vaya a permitir que los servidores públicos que incurrieron en esas torturas, en esos abusos, sigan al frente de, bueno, sigan dentro de esa dependencia, es gravísimo, porque eso quiere decir que así como lo hicieron con esas personas que lo denunciaron, lo van a poder volver a hacer en cualquier momento. Además, ellos falsearon la declaración, fue gravísimo, trataron de obstruir la justicia, y le ocurrieron a la tortura, pero además incluso engañaron al gobernador, lo hicieron que dijera cosas que no eran ciertas, que le quedaran muy mal. Una exhibición nacional pública vergonzosa. Que de verdad, que de verdad, preocupante, que por el grado de desinformación a que lo condujeron, esa gente que... Solo por eso, ya debe de estar fuera. Sí, efectivamente. Por menos. Y a ninguno suspendieron para seguirlo investigando. Sí, no, a ninguno. Lo peor de todo es que todo esto parece indicar que hay intereses o complicidad, porque de verdad que no se entiende cómo no pueden al menos separarlos de su cargo mientras los están investigando y finalmente ir dando información de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha encontrado la Procuraduría, y finalmente tendrá que haber una sanción, porque ni las testigos, y mucho menos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pudieron haber falseado esta información. Sí, claro, y de lo que nos referimos a algo que nos toca mucho a nosotros, tiene que ver con la libertad de expresión, en el caso de la rescisión del contrato de la periodista Carmen Aristegui de MBS por cuestiones que aparentemente no eran tan graves, era el hecho de su error, fue que dijo que su noticiero y MBS se sumaban a una plataforma digital que va a hacer denuncias de corrupción, y ese fue todo el problema. De ahí, una reacción desmesurada, desproporcionada, como lo dice el propio... De la empresa. De la audiencia de la empresa. La verdad que nunca habíamos visto que una empresa se ensañe tanto y exhiba y exponga tanto al público en planas enteras del periódico de medios nacionales a su conductora estrella, ¿no? En Televisa nunca haría lo mismo con López de Mola o con López Dóriga. Planas y planas en todos los periódicos, tres planas, digo, tres días seguidos hasta que le rescindieron su contrato. Digo, no sabemos la verdad qué es lo que pasó, a qué obedece esta decisión de los medios. Lo que sí es cierto es que se afecta la libertad de expresión, se acalla un sitio crítico. Sí, por supuesto. Nosotros evidentemente lo lamentamos, nos solidarizamos, pero también lo reprobamos, porque es lamentable que MBS haya actuado de esa forma. Evidentemente que el costo lo va a pagar también la empresa, porque fuera de ahí, como ha salido además Carmen Aristegui, seguramente la audiencia le va a cobrar, habrá que ver si toda la gente que está pagando publicidad se va a querer mantener ahí, porque finalmente Aristegui era garantía, garantía de buena información, pero también de audiencia y de que los patrocinadores podían vender. Sí, se especula mucho sobre qué pasó, qué hay atrás de esto, porque el pretexto no daba para eso, sobre todo la reacción de cómo fue que difundieron esa campaña mediática terrible contra de una de sus gente. Además, a Carmen Aristegui la puede acusar de todo, menos de corrupta. Y además haber corrido a los dos reporteros que estuvieron a cargo de la investigación sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y que ahora se sabe que estaban investigando también la Casa de Malinalco de Luis Videgaray y el caso Tlatlaya. Entonces todo esto también puede dar indicios de por qué están fuera y lo lamentamos muchísimo, porque evidentemente que ya era también una costumbre escuchar a Carmen Aristegui en radio y habrá que ver ahora a dónde se irá, porque seguramente a espacios no le faltarán. Sí, yo creo que aquí lo que definitivamente sale perdiendo puede ser la sociedad porque pierde un punto de referencia crítico sobre lo que está pasando en el país, es decir, una periodista con mucha credibilidad y de luego gana pues la opacidad, gana la corrupción, gana la ineptitud, gana los abusos del poder público, gana la virtualidad, ellos son los que se benefician cuando se acalla un sitio de esto y la verdad que sí, sí, ella de hecho era una periodista de mayor credibilidad en México. Es, aunque esté fuera de MBS sigue siendo y evidentemente yo creo que perdemos todos porque se pierde un espacio plural de investigación muy importante y pues es lamentable por supuesto, habrá que ver ahora hacia dónde va Carmen, creo que lo que menos le importará a la audiencia y además es que va a pasar con MBS porque me parece que MBS va a tener una pérdida y una caída muy fuerte pero habrá que ver hacia dónde va Aristegui que pues será lo más importante, ¿no? en qué medio se va a ubicar. Sí, efectivamente. Porque ella seguramente va a seguir luchando, ella lo ha dicho y seguramente también en el ámbito laboral porque no solamente se va ella, se va un equipo importante, gente que queda desempleada, sin salarios y nada y donde MBS pues les modificó sus condiciones de trabajo y seguramente tiene una responsabilidad laboral. Sería aventurado pensar que desde el poder público se dio la consigna pero en todo caso si se había indiscutiblemente Carmen Aristegui era incómoda para el poder público sobre todo después de lo de la Casa Blanca, ¿no? Lo es y sin duda que después de lo de la Casa Blanca y todas las investigaciones que se están dando a conocer la principal especulación es esa que el gobierno tuvo que ver así que pues aquí las acusaciones van a seguir seguramente. Sí, lo único que sabe la verdad pues son los dueños de MBS los dueños de MBS no lo van a decir. Que no se dieron a la exigencia de Aristegui de que se recontratara a Danieli Zárraga y a Irving Huerta que fueron los encargados de la investigación de la Casa Blanca y que bueno fue a los primeros que dieron de bajar. Lo sabían los empresarios que Aristegui no se iba a quedar sin ellos, ¿no? Así es, sí. Pero bueno pues nos solidarizamos lo reprobamos y estaremos dando seguimiento a este asunto por lo pronto nos vamos se nos ha acabado el tiempo Macario, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes y ojalá que nos pueda seguir en otro programa. Gracias. 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 Gracias.